Música 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 ¿Has preparado los revolvers? Vamos, aquí tienes mi revolver Toma, toma, toma Madre mía Madre mía Que marvado del oeste Estar Stratus Tiene el revolver Caliente Y la porra también Madre mía En el oeste no había porras Bueno, pues palos En el oeste había garrotes Garrotes, eso Vamos a ver Vamos, ahí voy Hijo de puta, nada más salir Si, 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 me da miedo la de él Toma Que me da, desgraciado, si decimos que te estaba dejando pasar Toma, chaval, Abel Ahí te estrelles, jodido por culero Ya, 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 me he salido Me he salido, me he salido, pero vamos Me he salido Venga, a ver, nuevo intento Vamos Hijo de puta No Estaba arriba Stratus, eh De hecho me la estaba pegando, Diego Ya que estoy, a ver que pasa Que desgraciado eres Es un desgracias Venga, tío Toma Vamos Te has caído, eh Pajarillo Venga, tío Hace una hora para salir del coche, macho No quiero salir del coche Vale, 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 vale No me empujéis Míralo Un C4 que ha tirado ahí, eh No, no es un C4, eh Tengo una duda, eh Ah, que el punto está abajo Vale, vale, vale Ah, que ya lo han pillado de arriba Claro Y yo también ya lo he pillado Y a ver, va a morir En cero coma Hola, que haces Cambia de acera, desgraciado Ah, que te has cambiado de acera Te has cambiado de acera Te has cambiado de acera, eh, Abel Ja, ja, ja Tu tío Qué carrera es esa Ja, ja, ja Que no, tonto A ver, Flouripido Uy Uy, chaval Se ha cambiado tal que igual, eh Y más cual Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy preparado Yo creo que la Bela me haya dejado nada por aquí Para que no hay nada Podría, podría Podrías haberlo dicho, eh Hostia Estos wallrakes son peligrosos, eh Son de ida y vuelta, eh Aviso Wallrakes? Si Ajá Ve, lo que hace Mira, venga, venga Hasta luego, Stratu Te has dejado Y volver para acá No te jode Si, lo malo es cuando Se encuentra uno que va y uno que vuelve O sea, el problema Eh Hala, Hala Hasta luego, hasta luego Ay, mira, chaval, salí volando Casi me lo paso, chaval Hola, hola, tú, tú, tú Me lo llego a pasar así y me descojono el culo Haciendo toda la guarra guarrosa, eh Pegándome de hostia con el wallride Vamos, qué bien me lo he pasado Qué bien, qué bien no me lo paso Ojo, ojo Jopi, ojo, que esto estoy enterando en peligro, eh De agarrarme, tío Eso tiene un peligro muy grande Y es que yo me lo he pasado Y os voy a, y os voy a matar Estratus, eh, vuelvo a subir el taco He pasado por arriba, tío Por favor, por favor Oh, flow Se lo ha pasado el cabrón, creo No, no se lo ha pasado Y como se lo pasa, le reviento ¿De dónde está? ¡Hijo de puta! Flipa, chaval Hijo de puta, le he visto aparecer con una flecha Ah, pringao Bueno, da igual, tenía que pillar el punto como fuera Vais a morir ¡Ve, pasa, puto! Toma Toma Ahora, hasta luego, a ver Ya como va a marcha atrás Agua en la leche Banda de cabrones Tratos, extractos Tanta ventaja que me sacabas Toma Hijo de puta, lleva este cuatro en la mano Toma, ahí está la ventaja que te sacaba Me cago en todo, chaval Toma, chaval Un poquito de karma Ya la cagarás Un poquito de karma Y te pillaré y te destrozaré la vida Calentito Calentito como tu revólver Como mi porra, digamos A todo esto del Abel Cuando se queda callado Es porque trama algo serio Sí ¿Qué dices? Flipado Un chaval Si te mato así Lo mismo te digo Te he hecho lo mismo Ya, ya, ya Lo he visto Ya he visto Parecía eso una quita de esas Hola Hola, chaval No, no, no me lo he pasado No me lo he pasado Me he caído Me he caído A ver, a ver, a ver Vamos, wallride Me lo he pegado que flipas Yo también Yo también A ver, a ver A ver, a ver A ver A la chaval Se lo pasa, tío A la chaval Y se lo pasa Qué bueno que es el Stratus Dios mío Me toco mi culo ¿Cómo va a morir el Abel? Sí, revientalo, revientalo ahí Fuerte, fuertemente ¿Eh? ¿Eh? Quiere que te reviente fuertemente Dice, a ver Sí, 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 claro, claro No, tío Venga, en serio Y revientaré Mira aquí, Stratus Anda, cariño mío Sí, hombre Una leche Te voy a dar un poquito ¡Puma! Que te voy a reventar Está, perdiendo facultades, ¿eh? ¡Ah! Me he comido la rampa ¡Ah, brigao, brigao, brigao! Por mirar hacia atrás Vamos, flow Me meto dentro del punto Y no lo pilla ¡Qué te da, tío! ¡Que no has muerto! No, chaval Soy a Stratus Exactamente ¡Eh! ¡Que me meto dentro del punto Y no lo pilla todo el rato, tío! No te lo juro Que a veces que flipo, ¿eh? Pero eres un manco De mucho cuidado, ¿eh? Tengo un plan Que sí ¡Eh! ¡Hijo de puta, tío! ¿Qué haces, tío? Me he pasado, me he pasado, me he pasado ¡Ay, mierda! He cogido fatal, tío El, el warra ahí este A ver, a ver Madre mía, flow ¿Te hemos doblado, flow? Sí, porque me meto en el punto Y no lo pillo Lo he pillado dos veces Dos ¡Ah! Casi me caído Me he caído, me he caído Me ha choqueado el, el este El, el centro No, en el morro ahí Pum, pim, pam Pum, pim, pam Y suerte que Míralo, tío Es que se me engancha el morro ¿Por qué antes no? Porque ha llegado el momento De que os adelante A ver, tengo que recuperar el tiempo Que me saqué Es un minuto veinte Que es un huevo Pero sí, eso es una recta No metí el F4, ¿eh? Desgraciado Te estás pidiendo demasiado Ahora, 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 ahora Ahora voy bien No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, chaval, tío No me lo paso, no me lo paso, ¿eh? A mí me, me golpea Mira, me pega un F4 Mira, otra vez Pero, tío Que me golpea Si lo acabas de ver Mira, vuelo en el aire, tío A ver, de mierda Natus No, eh No, eh No, eh Ira Hola, ahora, ahora ¿Me has atravesado? ¿Qué ha pasado ahí? No sé, pero me lo he pasado Muy bien Estupendo Estupendo Estupendísimo Madre mía Qué hostia me he metido, chaval Me caigo dentro Míralo, tío No No sé por dónde pillar este, tío Antes me lo he pasado Coña, yo creo En las minas del Abel Ah, muy buena, Abel Vamos Maldito Abel Qué grande Ha tenido suerte que nada más que tenía una Estratus Vamos, que me lo paso Me lo he pasado Espera, tío Cabrón Qué cabrón eres, Abel No te preocupes, Estratus Yo regulo la situación Joder, puta Pero se ha sido tal cual, ¿eh? Yo regulo la situación POM POM Vas a fluir Estratus no, Estratus no ¿Cómo ha? O sea, en esta recta ¿Qué te pasa conmigo, tío? Las tres veces me he matado en esta recta No sé Es que es como un embudo Ahí no tienes excavatoria ya Ver aquí, Estratus Ver aquí, cariño Tío, una mierda Ver aquí, tonto Tonto Que me ha dejado un cariñito Chaval No me ha quedado rápido Si no, me la como Ah, que me paso Que me paso Que me paso Pues mira hacia atrás A ver, a ver Esa minita Pero si mira Que te voy a pegar al coche Vamos Mira, se me ha cruzado al coche, tío Sí, sí, sí Sí, gano Vamos No me lo creo, tío Mira, me mata Me mata Me mata Pero, pero ha pillado la meta ¿Has pillado la meta? Me he pillado la meta ¿Qué dices? Ahora he pillado la meta Qué cabrón, tío Qué buena, chaval Te tiro tres de cuatro Si no te damos ninguno, tío Con el último al final